Las que ven son imágenes en directo desde Santobenia, en Valladolid. Los vecinos de esta zona de viviendas aguardan con suma inquietud y tensión el desenlace de este suceso. Un hombre se atrincheraba esta madrugada en su propia casa con su yerno, después de haber matado a un vecino con el que se había peleado y herido gravemente también a un guardia civil. Hola, ¿cómo están? Es la suegra del fallecido. Su nieto de 27 años presenció el asesinato de su padre y a punto estuvo de correr la misma suerte. De allí, de Santobenia, en Valladolid, no se ha movido Ana Martínez. Ana, hay novedades además de Última Hora. Cuéntanos. Así es, hay novedades. El presunto autor del disparo que ha acabado con la vida de ese hombre se ha entregado a la guardia civil. Lo que no sabemos es dónde se encuentra en estos momentos, porque hasta hace escasos minutos no hemos podido acercarnos hasta el número 8 de esta calle de Santobenia de Pisuarga, donde se han producido los hechos. Por lamentar, hay que lamentar también el herido. Un guardia civil ha sido disparado. Es un agente que es natural de León. Su familia está llegando. El estado es grave, pero no vamos a dar más información por ese respeto a la familia. Y este nuevo crimen se produce apenas seis horas después de que también en Valladolid un menor acabara con la vida de su madre. El joven ha pasado la noche en comisaría, ya ha pasado a disposición de la Fiscalía, Ricardo Álvarez. Hoy en este barrio de Valladolid pocos vecinos quieren hablar y los que lo hacen nos comentan que no era una familia muy conocida porque apenas llevaba unos meses residiendo en esta vivienda a la que acudió hace unos días la Policía Nacional, ya que sobre el ex marido y padre del supuesto asesino pesaba una orden de alejamiento por violencia de género sobre la fallecida. Y a las tres de la tarde empieza la primera operación especial de tráfico de este verano. Empiezan las vacaciones y también con novedades para los viajeros del AVE. Es el nuevo túnel entre las estaciones Chamartín y Atocha en Madrid. Conecta desde hoy las líneas de alta velocidad del norte con el este y sur de España. Trayectos como el de la Albia Alicante que se recupera se van a recortar 20 minutos. Con el cambio de hoy simplemente se ganarían 20-25 minutos y en un futuro se permitirá ganar más tiempo. Fue el secuestro más largo de los perpetrados por la banda terrorista ETA. 532 días tuvo cautivo en este zulo a José Antonio Ortega Lara. Lo había excavado en una nave industrial de Mondragón. De allí lo liberó la Guardia Civil hace hoy 25 años. Una persona absolutamente maltrecha, debilitada. Bueno, fue una imagen... Pues yo creo que a los muchos guardias civiles que estaban esa noche allí no se les borrará de la cabeza nunca en la vida. Las residencias vuelven a ser espacio de encuentro entre ellos. Pasado lo peor de la pandemia regresan los juegos, los paseos, las risas y estos campamentos. Ellos dicen que les quitan años y devuelven energías. Una experiencia para todos. Nos encaminamos hacia el fin de semana empujados por una subida en los termómetros que ya estamos notando. Eduardo. Efectivamente, Alejandra, hoy ya suben las temperaturas, ambiente cálido, termómetros que se van a acercar a los 30 grados, pero mañana siguen subiendo, incluso alcanzaremos valores de 35 grados. El pronóstico para esta tarde nos habla de cielos totalmente azules, como mucho alguna nube decorativa en puntos de montaña, también en Soria y con temperaturas máximas entre 5 y 10 grados más altas que las que teníamos ayer llegando a esos 31 grados, por ejemplo, en Salamanca. De lado parece un nido cualquiera, algo grande, eso sí, pero de frente la torre de Vascones del Agua, recuerda la de Pisa. El peso del nido de Cigüeña y el paso del tiempo han hecho que la gravedad ejerza su efecto. Se ha convertido en todo un atractivo en este pueblo burgalés. Luego lo visitamos.